y gente muy buenos días muy buenas tardes bienvenidos una vez más a su canal los bordados de camu un canal dedicado al punto de cruz quiero dar las gracias a las personas que desde el inicio me están acompañando en esta travesía aventura de empezar continuar y terminar una labor en punto de cruz a las personas que se han suscrito últimamente muchísimas gracias por el apoyo infinitamente agradecida y si es primera vez que están observando este vídeo y les gusta su contenido cordialmente invitados a suscribirse y seguirme acompañando como pueden observar no son muchos avances que he tenido podemos poner de pretexto el feriado y carnaval y todo eso pero algo mismo hemos dado unas puntadas así que vamos a ver cómo nos va y a ver si es de su agrado cualquier comentario que decidan dejarme yo con gusto lo acepto lo recibo y lo aplico si hay alguna sugerencia yo encantada de leerlos si tal vez desean escribirme por interno igual mi correo va a quedar en la caja de descripción así que nada empecemos y vamos a ver qué sorpresas hay en estos nuevos avances bien parte de los avances que tengo en esta semana han sido por un compañero de un grupo de whatsapp de bordados que tenemos y le gustó mucho dos de los bordados bueno algunos pero en especial dos de los bordados que llevo entre manos y me dijo que si tal vez puedan puede haber un poco más de avance y todo eso y dije bueno claro sí porque no y sobre todo que no tenía no te no sabía que bordar para esta semana sinceramente entonces le di unas cuantas puntadas y vamos a ver cómo nos va es un compañero que borda lindísimo me gusta mucho como borda y además siempre he tenido admiración por las personas especialmente hombres que bordan me gusta mucho aquí en mi país no no se da mucho eso que ver a un hombre bordando pero personalmente me gusta mucho y me da mucha ilusión ver un hombre por tanto en mi compañero de bordado de whatsapp tiene una su página en instagram su nombre a ver si quizás lo puedo decir bien packs en broder y ese es el instagram de él igual les dejo la fotito del logo para que se puedan guiar también por por la foto y para que puedan darse una vueltita por ahí si desean y observen las maravillas de bordado que tiene un saludito frank así que vamos con este que fue uno de los que le gustó y es la bahía de san francisco como pueden observar en la foto como lo dejé la semana pasada y si les hice yo el comentario que la voy a abordar a ésta hacia la derecha al inicio tenía planificado ir hacia la parte de arriba pero me decidí a última hora y dije vamos a continuar para tener bordado toda la parte de abajo así que este es el adelanto que él era como pueden observar únicamente a ver déjenme ver si me voy a seguir lo tenía esta parte de acá y faltaba todavía rellenar un poco esto esto de aquí este de que todo me falta un poquito de rellenar estos espacios los he dejado para ir completando ya cuando me toque subir en esta parte y los completando estos espacios así que hemos le hemos dado está todo esto de aquí hemos rellenado como les dije anteriormente me gusta mucho bordar en en este en este cuadro porque es súper fácil yo lo veo súper fácil miren este lo ayer a las 10 de la noche lo empecé a bordar y una hora una hora que lo borde y avance todo esto todo esto de acá todo esto aquí ya lleva aquí son ya dos colores y terminé de rellenar estos estos huequitos estos espacios que tenía por aquí así que es súper fácil es súper fácil para abordarlo y me gusta mucho y como dije este sí creo va a ser uno de los que los voy a tener los voy a tener no como preferido pero sí permanentemente bordándolo me gusta mucho así que ese es el avance que le hemos dado a la bahía de san francisco el siguiente avance que que le le di esta semana es al de parís yo lo llamo así originalmente no sé cómo se llama el 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 cuadro como les comenté yo lo conseguí por estas páginas que son gratis y todo eso yo lo conseguí al esquema y armé hilos y todo y empecé a bordarlo únicamente tenía sólo unas partecitas bueno como pueden observar en la foto sólo unas partecitas de lo de lo verde así que este también fue otro que le gustó mucho a frank y también me pidió a ver si ya hay cruces por ahí y alienas y todo entonces esto es lo que he podido avanzar ya está un poco más de más esto ya relleno y parte ya de la ventana en aquí entonces con todo esto hemos el problema que tengo con este como siempre les he dicho es la tela que es demasiado dura es demasiado dura y al momento de bordar por lo general termino lastimando me el este dedito pero bueno esa es la afición que tenemos y para una bordadora un bordador eso es nada así que nada bueno por acá hay unos unas lanitas bueno quienes tienen mascotas creo que me entenderán cuando se encuentran por aquí con alguna lanita y algo y yo tengo 16 patitas a mi lado que pasan conmigo así que este es el avance que le he dado ahora al de parís ojalá y pueda esta semana a tomarlo de nuevo y si no bueno descansar a una semanita vuelta para darle la oportunidad a los otros bordados que también tengo entre manos otro proyecto al que me dediqué en dos días me parece que fue es la mona lisa me propuse terminarla porque como les he dicho anteriormente es para mí es considerada un mufo porque lleva demasiado tiempo guardada y todo entonces ahora dije bueno voy a voy a echarle un poquito más de ganas echarle otras puntadas más y a ver si ya poco a poco vamos rellenando espacios y vamos dándole un fin a esta labor en esta ocasión me he centrado en todo lo que es esta parte de acá si pueden observar esto de aquí estaba estaba todavía con el fondo negro si tiene mezcla de colores si tiene pero pero bueno una vez que según que se lo se le pone a bordar todo eso todo eso por cierto me hicieron un comentario acerca de mis uñas que para decirles que son mías no son no son falsas son nada son mías igual tiempo de carnaval hay que ponerse uña de color pasa carnaval se quita la uña de color pero bueno es son mías eso quería aclararles porque me hicieron un comentario y me decían que si no me molesta el rato que porque me hago me pongo y si no me molestan para bordar y eso entonces no les aclaro que son mías 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 me desvíe me desvíe el camino entonces como les decía esto de aquí es es lo que ha avanzado a ver si acabo de una vez de determinar con estos estos huequitos que me quedan por acá para ya tener toda la parte de arriba y continuar con esta parte de acá con esto de acá para continuar y ahora sí yo ya he visto un poco de avance sí y me gusta mucho y además que me encanta bordar en tela negra me gusta mucho 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 así que vamos a ver qué qué avance seguimos seguimos dándole y ojalá y pronto pronto podamos terminar con esta labor que sí sí me ha sacado más de una canita creo y la última labor y no menos importante que esta semana y la semana pasada me parece que no les indique es el pueblo verde es no es mucho lo que lo que he portado pero bueno más o menos les enseño cómo va esto perdón me hago un poco de líos esto no se tomen en cuenta me he centrado en lo que es esta parte de acá y parte aquí de las flores aquí ya se nota un poquito ya la mesa con las dos señoritas y todo eso el delineado como se los dije anteriormente lo voy a dejar para el final después de haberlo lavado y bueno planchado no sé pero lavados y ya que esté todo todo lavadito todo limpio porque obvio llevarlo tanto tiempo así se ensucia y de ahí si me pongo a lo que es todo el delineado de las casas y todo eso por la parte de acá todavía me faltan estas líneas citas completarla pero bueno lo que en lo que sí hemos avanzado sería en toda esta parte de acá todo 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 esto este por lo general cada miércoles lo bordo con clau y ahora se nos va este miércoles mañana se nos va vamos a incluirla a otra a otra buena amiga compañera de bordado chus la vamos a incluir a ella también en la maratón de los miércoles de pueblo verde así que bueno ahora seremos tres las que bordemos en este en este pueblo es muy bonito los colores como siempre les he dicho los los colores fuertes eso es lo que me gustan colores vivos y tiene montón cantidad de esos colores que lo hacen muy bonito y bueno vamos a ver si seguimos seguimos adelantando ahora me iré por la parte de acá para completar todo esto y seguir aquí si pueden observar y hay unos pocos bordados porque cuando me sobra un poco de hilo para no volverlo a enredar busco las zonas donde pide ese color y de una vez le voy dando unas puntadas entonces aquí también pueden observar ya están unas puntadas aquí aquí danes aquí está el negro por aquí están parte de la cabecita de las de las ovejas y la cerca así que aquí también ya le he dado unas cuantas puntadas porque así mismo me ha sobrado el hilo aquí como ya me faltó únicamente quedaron medias cruces pero ya cuando me toque voy voy tomándole la forma en la parte de acá igual también lo que me sobre el hilo aquí también me ha sobrado entonces únicamente hay que cortar y así hemos avanzado aquí también miren es cuando me sobra el hilo por ejemplo este que me sobró de acá lo aplique de una vez acá y así ya no tengo que volver a ponerlo en el organizador ni en los bolsitos ni nada y así voy ganando también un poco más de tiempo en el momento de bordar eso es en cuanto he avanzado como les dije al inicio no he bordado mucho por esto del feriado y aunque no hemos salido por el miedo a todavía al virus que está en el ambiente pese a que ya tenemos las las tres dosis de la vacuna pero siempre en casa nunca falta que hacer entonces hemos dedicado a la casa y y esto es en lo que he avanzado esta semana espero la próxima semana dios mediante traerles un poco más de avances y ya es mañana empieza vuelta todo la normalidad entonces ya tengo también un poco más de tiempo para para poder poder bordar y vamos a ver en qué obras me centro porque como ustedes saben tengo muchísimas muchísimas obras así que vamos a ver si cojo algunas que no las que las tengo por ahí arrinconadas en algún ladito eso es todo en cuanto el día de hoy muchísimas gracias de nuevo por el apoyo espero que el vídeo les haya gustado y sea de su completo agrado saludos desde ecuador yo soy carly